Y... ¡Buena, biches! Soy Yash y seguimos aquí en The Division con la china tira fotos y el señor policía nos acaban de decir, bueno, pues que todo eso que estáis viendo en el mapa, ¿vale? De Manhattan y tal es que mazo de bandas y tal y pues eso, que que estamos asedios por ellos. Y la puta china siempre soltando sus comentarios de mierda que es que me cae con la pata en el coño, pero bueno. Muy bien, ya estamos aquí, pues, ¡ala! Está entrando en una zona segura. Cojonudor, vamos a hacer esta misión del hospital. ¿Nuestro principal sospechoso? Ya hemos localizado su vivienda. Está en este bloque de apartamentos del Hell's Kitchen. Tienes que entrar y asegurar cualquier prueba incriminatoria. Cuadernos, discos duros, lo que encuentres. Pero aún hay civiles allí dentro. Y por tanto, los cleaners van camino de esterilizar el lugar. Si el culpable no es Amherst, me como a la centrifugadora. Su obra tiene que ser tu prioridad. No podemos ignorar a los civiles, doctora. Si no estudiamos este virus, no quedará ningún civil que salvar. De todas formas, me estoy dando cuenta, tío. Que sí, que vale. No la he abandonado hace 8 horas, pero bueno. Los cleaners, tío, es que son gilipollas. Es como... Pero vamos a ver. A ver, que es un perro de mierda. Que disparas así y ya está, ¿sabes? Que tampoco... Los cleaners, en vez de ayudar, tío. No, vamos a quemar a la peña que está enferma o... o las zonas estas y a tomar por culo. Pues no lo veo lógico. A ver si podemos con ello. que se han incendiado en lo que... Tenemos que investigar el apartamento de sus pechos comienzas y gaita. ¡Uh, uh! Hostia, que... ¡Uh! Perdona, colega. Pero vamos a ver, pero vamos a ver. Me quiere dejar en par. Bueno, pues, aunque sea nivel 14... les he dado por el... ¡Juju! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Hala, muerto! Y para vosotros, mi torreta favorita. ¡Ahí, ahí, a tope! ¡Reviéntalo! ¡Al otro, al otro! ¡Muy bien! Venga, vamos para adelante. Este no ha soltado aquí. No hay aquí nada. No hay aquí nada. ¡No! Y esto, pues... Es básico, tío. Explotar estas mierdas. ¡Joder! En cualquier videojuego. Vale, me indica que vaya para allá. Pero, ¿y si subo por aquí? Regla básica de los videojuegos. Si te dicen de ir por un lado, ve por el otro. ¡Anda, mira! ¡Anda! ¡No me han calcinado todo el edificio! ¡Menos mal! Me encantaría hablar alguna vez con un cliente de esos. En parte para entender su comportamiento y en parte para estrangularlo mientras me lo cuentan. ¡Ya, qué guapo, tío! ¡Qué guapo, eh! ¡Oh, yeah! ¡Pap! Vale, aquí no hay nada. Nada, nada. ¡Coño de la madre! ¿Qué es eso? Vale, me escondo aquí. Bueno, a estos... Creo que... Vamos a plantar eso ahí. ¡A tomar por culo! ¡Uh, uh! Le habéis pillado de lo lindo. Hostia, cómo ha explotado eso, tío. O la habéis cargado así de rápido. Pero, tío, me habéis dejado sin torreta, cabrones. ¡Ah, se la ha cargado el puto ese! ¡No, no, 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 no! Granadas no. Déjate de granadas. ¡Wow! Hostia, hostia. ¡Ay, no lo he conseguido quemar! ¡Joder, tío! El francotirador ese me está jodiendo vivo. ¡Mierda! ¿Tú qué haces aquí, tío? ¡Tío! ¡Uh, uh! Es pillado, ¿eh? ¡No, no, 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 no! Ni se te ocurra. ¡Ah! ¡Salta, salta, Jazz! ¡No! Vale, 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 vale. ¡Uh, uh, uy! ¡Qué esquivada, chaval! ¡No! ¡No me mates, eh! ¡Y se baja el puto pendejo este! Vale, vale. Voy a plantar esta mierda aquí. Tío, me está cegando esta mierda de foco. Vale, vale, cúrate de todo, Jazz. ¡No! ¡No! ¡Que te quemas! Vale, una reventada. Cuidado, cuidado. ¡Asómate! Lo que quiero es cargarme a este idiota. Vale. Vale, bien, bien. Joder con los putos focos estos que me están dejando... ...súper ciego. ¡Coño de la madre! Vale. ¡No, no, no, no! No, colega. Esto me da miedo. Esto me da miedo aquí. ¡Oh, vas a morir, colega. ¡Bum! Ven, 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 enséñame la cara ahora. Espérate, que te vas a comer una granada que vas a comer una granada que vas a... ¡Oh, qué coño! ¡Hala! Toma torreta. Partí para tus niños. Vamos, torreta, haz el trabajo. A chuparla ya, hostia. He encontrado el apartamento de Amherst. Bien, botiquín. Pero el camino más directo está bloqueado. Y aquí hay otro, bien. Encuentro otra forma de llegar. Vale, para acá abajo. Sí, que encima hay niebla y no veo un cimborrio. Hostia, que me mojo, niña. ¿Qué hay por aquí? Por aquí no hay nada. Vale, en realidad da igual por dónde vayamos. ¡Oh, mira, no da igual! Para el nene. Vale, vale. Dame. A ver, dámelo. Ahí estamos. Vale, ya lo tengo todo. Así que... A tope. Vamos a... Vamos a echar un último vistazo en esta otra zona. ¡Míralo! Ah, bueno, pero es reabastecimiento. Pues vaya full. ¿Y esto? Ah, no. Vale. No he dicho nada. Bueno, pues vamos a tirar por arriba. Hostia, la luz, chaval. Me estoy quedando cegarruto. ¡Madre mía! ¡Cómo has pillado! Joder, menos mal, tío. Y me quedo cegato perdido. Pero tío, ¿por qué ser... La bombilla, ¿por qué...? ¡Hostia! ¡Fuuu! ¡Qué potra! Vamos a ver. Voy a poner esto aquí. ¡Uy! Casi, ¿eh? Ah, pero que eso... Ah, que me ha plantado una torreta, el cabrón. Ahí te va. ¡Uy! A ver, a ver, plántatela aquí, ya. Vale. Joder, la puta bombilla de mierda. Me está haciendo el día. Me lo está dando. Ahí has pillado. Y ahí estás pillando. ¡Oh! Se te ha caído la granada encima. ¡Oh! ¿Qué coño me ha cazado ahí, chaval? Bien. Joder. Ha costado, ¿eh? El apartamento está en el piso de arriba. Si Amherst es el autor del virus, debe de haber dejado pruebas. Esa gente no destruye los registros de su trabajo. Vale, explosiva. Eso es muy bueno. Eso me encanta, tío. Son muy buenas. El diseño de niveles me gusta bastante. Está muy currado. Es sencillo, pero es efectivo, ¿vale? Está bastante... Busca con atención. Puede que lo hayan saqueado. Pero quien lo haya hecho, no buscaría documentos. Y yo, entra. ¿Y si tienes la suerte de encontrar a Amherst en persona? Traelo para que le pregunte... Nevera vacía. Vale. No tendremos tanta suerte. Nunca la tenemos. Deja que me haga ilusiones. Vale. Otra bala explosiva. Me gusta. Me gusta. Vale, vamos a entrar por aquí. Joder, cómo está todo esto, ¿no? Es hecho mierda. Vale. Entramos por aquí. Llega al apartamento. Vale. Registra el apartamento en busca de pruebas. Pues vamos a ver. Aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. Aquí sale como un objeto. Ah, no, pero es del piso de abajo. ¡Oh! Espero que hayas encontrado lo que buscabas. Es de alta prioridad, así que he mandado un helicóptero a recogerte. Aunque tendrás que asegurar el tejado antes de que pueda bajar. No juegues con fuego. Vuelve con las pruebas. Eh, mira. Qué bueno es mirar. ¡Oh, un botiquín! Sí, señor. Gracias. Me viene que te cagas. Se ha dicho que va a mandar un helicóptero. Pero, eh, lo más probable es que vaya a venir gente, lógicamente, mientras llega el helicóptero. Así que vamos a reabastecernos. Vamos a cargarnos a toda la people que pueda ver en la azotea. Y hasta la vista, chaval. ¡Hasta Nuki! ¡No has visto nada! ¡Oh, oh! ¡Te ha pillado, eh! ¡Te ha pillado! ¡Oh, oh! ¡Pero qué clase de bug es ese, tío! ¿Por qué os te les transportáis? ¡No! ¡No dispares a mi torreta, pinche puto! Vale, bien, bien, bien. Aquí no hay nada más. Vale, vámonos para abajo. ¡Mira la guitarra! ¡Reventará! ¡Oh, no! Pero se mueve. Lo cual está muy bien. Me gusta. ¡Hostia! ¿Y esto? Qué guapo, ¿no? A ver, voy a entrar por aquí. ¡Dios, tío! Es que te partes las putas piernas. O sea, ¿qué coño llevas en la bolchila? ¡Un yunque! Es que te jodes vivo. Es como el de Witcher. Menudas hostias que te pegas. Vale, aquí no sé si habrá algo. Pero no es bueno el fuego. Vale, reabastecimiento. Lo cual está muy guay. Por ahí no se puede ir. Aquí no hay nada escondido. ¡No! Aquí no hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Coño! Escóndete que está aquí Jimmy. ¡Jimmy! ¡Jimmy! Pero, pero, ¿cómo te trepáis tan rápido? ¿Me lo explicáis, por favor? Ya has pillado, ha calado. Mierda, hay un francotirador, tío. ¡Epa! Hay que franquearle. Normalmente este francotirador solo se utiliza para extraer material contaminado de la zona oscura. Vale, todo va por ti. Pero esta vez haremos una excepción. ¿Cómo que esta vez, hija de puta? Me estoy jugando el pellejo yo solo. Lo malo. Me tendrías que mandar un puto boy 747 solo para mí. Encima. No, es como si tuviera que pedir perdón. No te jodas. ¡Ay, vas a afetar! ¡Bomba! ¡Escóndete, escóndete! Vale, has pillado. Y tú has pillado también. ¡No! ¡Tiene más people aquí! ¡Eh! ¡Ni se te ocurra! ¡Ni se te ocurra asomarte! ¡Madre mía, madre mía! ¡Estás pillando la del pulpo aquí, Jerry! ¡Oh! ¡Oh, iba! ¡No, fuego, no! ¡Fuego, no! ¡Upa! ¡Caca! ¡Extraer! ¡Toma! ¡Que lo extraigo, anda! ¡No, tío! ¡Pero qué, 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 qué hijo de puta! Muy buena. ¡Ay, las granadas! Espérate, que os voy a poner yo allí un regalo. ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡No, no, 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 no! Este no me gusta. ¡Ah, ah! ¡Va, va! ¡Que está aquí! ¡Toma! ¡Oh! ¡Azulito! ¡Madre mía, qué de cosas, ¿no? ¡Súbete, súbete! ¡Vas a terminar de cipiarnos a estos cabrones! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Madre mía! ¡Hostia, me quemando la AUG! ¡Azul, chaval! ¡Qué guapo! ¡Tío, es que me encanta ese puto rifle, joder! Talentos de armas, ¿qué es esto? Las armas de nivel especializado o superior tienen talentos de armas. Los talentos de armas dan propiedades únicas a un arma. Las armas de mayor calidad pueden tener más de un talento. Esto es otra cosa, nene. Esto es otra cosa. Voy a ponerme el rifle ese, ¿qué coño? A ver. Mira, tío. ¡Mira eso! ¡Puto AUG, tío! ¡Woo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que voy a llorar de la poción, joder! ¡Que le den por culo! Ya lo vemos para televisión. Hasta el siguiente capítulo.